Cristian Nodal y Belinda siguen juntos. Resulta que hoy, 15 de agosto, en el cumpleaños del intérprete El Zapito, se dieron a conocer imágenes de Egi Nodal llegando al aeropuerto privado de Cozumel, con destino a Punta Cana, República Dominicana. Esto después de que se especulara que la pareja había terminado, pues ambos se habían dejado de seguir en Instagram. Después el club de fans de Beli publicó una conversación con ella donde aclaró que a su bebé le habían hackeado su cuenta. Bueno, fue todo un relajo que hasta Moni evidente dijo que Cristian había dejado a la ex novia embarazada. Lo que sí se sabe es que Cristian tomó su jet privado de Guadalajara a Toluca, recogió a Belinda y a su equipo de trabajo y se fueron a Cozumel, donde dos trabajadores del aeropuerto privado se tomaron foto con los dos y hasta nos enseñaron el jet privado de Cristian. Y bueno, pues feliz cumpleaños a Beli y que viva el amor.